a esta gallinita ya le quitamos dos huevos pero como ven ella sigue poniendo tiene cinco huevos y esperamos que cuando se junten algunos más un par más al menos ya se siente y empiece a empollar o en clube que pues y dos días después nos vemos con la siguiente escena tristemente picó uno de esos huevos bien amigos seguía el día de hoy aplicado un huevo esto es lo que los blanquitos son de ella y las ponedoras han puesto uno nada más es temprano debe ser por eso y ahora a lo largo del día y ahí están los adolescentes con esta más noticia de que la periódica empezó a picar sus huevos pero bueno